¿Cómo estamos mi gente? Teníamos día de no hacerles video Teníamos tiempo de no actualizarles Todo como estamos aquí Y quiero decirles que este día decido hacerles Este pequeño video para que ustedes Sigan viendo nuestro contenido y también así Nos sigan apoyando Hoy vamos a ir al río, vamos a ir a lavar unos zapatos Y vamos a ir a bañar al perrito También que ya le toca su baño Vamos llegando al río Este es el río de cara sucia Bapucito bebé Ahí está niño Esa es la primera vez que lo traemos aquí al río Que conozca Para que no haya mucha gente para poder Bañar bien al chucho No mira no hay Está libre Vamos a quedar por aquí Para que eso nos haga fácil La bajada Ahí estamos Este es el chucho que le toca a la bañada hoy Porque queda todo cochino No se cuida él No se cuida él Ve todo chucho anda Y le perdimos la cadenita Que teníamos una cadenita Pero lo olvidamos Vamos Espérate El café después Después Hoy está solo el río Tiene el Saimon Saimon otro nivel Él viene al río Viene al río Viene al río Viene al río a bañarse Vamos No lo vamos a bañar Porque a él Todavía no Está muy chiquitito Me cayó una hormiga Me cayó una hormiga De esas rojitas ¿El qué? No No Aparte de eso También fíjense Que está haciendo Un gran calor Y también Nos vamos a echar La bañadita A nosotros Porque este calor Está tremendo Como ya se nos fue El invierno Y ahorita Nos ha quedado El rico Sol Cálido De la tarde Te fijaste que Ya bajó bastante Sí Ya bajó bastante Mira Nos va a querer meter Mira Toby Toby Sí Pero es que solo para Que camines Lo traía Pero le voy a quitar El lazo aquí ¿Qué pasó niño? Te vas a bañar Te vas a bañar Mira como andas de sucio Vé Vámonos ¿Tú puedes? Tú puedes Venga Tú puedes Tú puedes Vamos Toby Tú puedes Tú puedes Le vamos a dar valorcita Y vienen caminando Rogado Pero Venga niño Venga Venga Tú puedes Tú puedes Tú puedes Un piecito Esto no va a querer La buena Te vamos a soltar Viene un carro Venga para acá Te vamos a soltar Vení Vení Te vamos a soltar aquí Y te vamos a meter ya al agua Hoy le tocó baño a Toby Hoy sí Hoy sí No, no, no Hoy no se me va a ir Véngase, véngase, véngase 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 Hoy sí Aquí lo llevamos Es que miren Este perrito Como desde chiquito Casi no lo bañaba No se ha acostumbrado No está muy acostumbrado A bañarse Entonces Cuando a él le hablan De la carita que trae Mira Algo asustado Cuando a él le hablan De río Sale Corriendo De miedo Nos costó agarrarlo Tuvimos que llamarlo Con engaño Con puro engaño Quizás lo voy a bañar Aquí en este lado Lo voy a poner en esta pie Sí, lo voy a bañar primero Por favor Aquí estamos Ahí está Esperado Ah, va a estar Aquí lo vamos a bañar Ahí viene un gotadito, mi amor Fíjate que Vamos a asearlo primero Es cuidarlo Pero Necesito Que quede quieto Aquí porque Ya viene el Fernando Ajá, que me ayude Para que nos ayude Mientras tanto Toby Pobrecito Y que cuesta Con él cuesta bastante Sí Y hay que tomarse el tiempo Porque como quiera Pues Hay que andar animalitos Sí Así que Hay que limpiarlo Ajá Hay que revisarlo bien Y ya está bastante Viejito Ay pobrecito Tiene alrededor de unos 6 años 7 años Por ahí así ya va Ajá Entonces es Es como Que ya Gran parte de la familia Vamos a limpiar bien Y a bañarle Ahí está bien Mientras tanto Simon Se queda bien De la agua Para él es nuevo Nunca había Nunca había venido al río Solo que no es Ahora El día que se va a bañar ¿Qué Toby? ¿Ya va a estar? Vamos a dejar Rínte caldo Ya vas a ver Ya el sol Ya bajó bastante Acá donde estamos Nos pega un poquito El sol Pero ya no molesta Sí Ajá Y el agua está bien Ríita Sí Primero Echarle agua Para echarle el champú No está bien Acá hay el pocito No, aquí lo estoy cuidando Venga, aquí en el onesto Porque le cae Se muera la cara Ajá Es que está haciendo gran calor Verdad Es que está haciendo gran calor Vale, vamos a echar el champú Y lo vamos a dejar un tiempito Ok No, pero con comparación Como antes ya no hace mucho Mucho berrinche Mucho berrinche Mira No, pero antes Se iba Y mira Y el perrito que sí le gusta bañarse ¿Verdad? Solo este Como desde pequeño No lo acostumbré así ¿A qué? Casi no lo bañaba Ajá O sea que es tu culpa Es que no, pues No permanecía en la casa Muy pago Sí, es cierto Ajá Ajá Entonces cuando yo tenía tiempo De bañarlo Ajá Él no estaba Y cuando estaba Yo no tenía tiempo Ay Dios Pero hoy es cuando Hoy le va a tocar su bañada A ver si con todo No, pero mira El agua no está tan fría No Lo veo bien calmado Ajá Es que no está fría Ajá Quiento, quieto, quieto Pero cuando el agua está bien ¿Verdad? Hace berrinche Sí Pues esto está cortando bien ¿Verdad? Ya lo vas a ver Que le tiene blanquito Sabemos Solo está viendo Cómo lo bañan Así te va a tocar A vos viejo Así te va a tocar Sí, me va a tocar A mí Dice Va a quedar bien bonito El todo No, no traje El, 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 el El peine No traje Ajá Que va a un cepillo Quizás lo va a pasar Para Chevear de aquí Ajá Y como allá en la casa Él se va a revolcar Allá donde hay polvo Ajá Y queda todo muy groso Como el barro Ajá Sí, mancha No, porque el es blanquito Bueno gente Mientras que acá terminan de Enjabonar a todo Y le vamos a tomar un rececito Porque se va a dejar Como un ratito enjabonado ¿Verdad? Sí Es recomendable Ya después les vamos a mostrar Ahí cómo va a quedar al final El resultado final del chucho Ustedes vieron cómo venía El chucho Va todo chucho Ya ahorita Después de esto Va a quedar reluciendo Va a quedar reluciendo Pero este chucho Ya está bien enjabonadito Este jabón Que le hemos echado Uy, el ojo Cuidado Cuidado con el ojito A ver Ahí está Este jabón que le hemos echado Le va a matar las pulgas Las rapatas Los piojos Y aparte huele bien rico el jabón Ajá Huele bien Olorosito Va a quedar todo Va a quedar Bien blanquistillo Aunque fíjate que ya está bien prieto Porque como se iba a revolcar en el lodo Es que eso sí los mancha Bueno, como es bien blanquito Huele bien blanquito Y le vamos a quedar a la colita No, pero cuando ya lo terminemos Va a ser un nuevo Toby Pero se ha dejado Fíjate Sí Creo que ya quería la bañada Hay mucho calor Comenten ustedes Cómo vayan a sus perritos Aquí en El Salvador Así bañamos a los chuchos Sí Cuando nos venimos al río A lavar la ropa A lavarla Y no se la ve los bañamos Pero ahí está A ver Divino va quedando Un ratito para que le haga efecto El jabón Pero mira Ya la espuma Ya no le sale sucia No, ya no Por lo menos eso es bueno Las orejas Sí las tiene sucias Vamos a lavar las orejas Toby, te vas a ir renovado De aquí el río Ni lo van a conocer Las chiquibabies No lo van a conocer Y un ratito más Le echamos agüita Lo ponemos ahí En unas piedras Que se vaya Secando poco a poco Le echamos el cafecito Y después nos bañamos Va y entonces Entonces ya terminamos De bañar al perro Mira, este ya durmió Mira Qué vida la tuya Verdad Míratelo Cómo está ahí Ve Bien dormidito Hay que tener cuidado No vaya a caer al agua Mira, yo lo dejé Cuidado Tartillo Sí, cuídalo ahí Y hoy nos toca Hoy nos toca Lavar estos zapatos Así que A comenzar Miren Ya quedó bañadito Ya lo sacamos Lo amarramos aquí Para que no nos vaya Porque Este animalito No le gusta estar mucho tiempo A la orilla del río Pero Como venía Quedó Chulada Quedó bonito Va a Tobio Ya estuvo la bañadita Ya estuvo Y Después A irnos para la casa Bueno Queridos amigos Hoy nos despedimos De este pequeño video Nos estamos tomando un cafecito Con pancito de coco Simon se durmió Bien fondeado Está A Tobio la tenemos por allá Boreando Estar secando Y luego ya para la casita Ya a cambiarnos Y a preparar la cena Y ya después a dormir Esa es la rutina Bendiciones Se me cuidan Hasta el próximo video Nos vemos ¡Gracias! Gracias.